La primera película de Avatar está ambientada en el futuro, en el año 2154 para ser exactos. Los acontecimientos se sitúan en Pandora, un planeta de otra galaxia. Desde la Tierra han enviado naves para conseguir un material muy preciado, un mineral que podría resolver la crisis energética que vive la Tierra. Pero Pandora no es un mundo deshabitado. Al contrario, está plagado de flora y fauna, e incluso hay una raza inteligente que se opondrá a esta colonización, los Navi, una especie de humanoides extraterrestres que se caracterizan por la gran longitud de sus extremidades, su piel azul y, sobre todo, su gran conexión con la naturaleza. Los intereses de los humanos y de los Navi entran en conflicto. Por ese motivo, un equipo de científicos tratará de ponerse en contacto con ellos a través de avatares para poder dialogar, evitando así entrar en guerra. Los avatares funcionan como carcasas donde se introducen en la conciencia de los científicos para así poder acceder a los Navi y conocerlos mejor. Jake Sully no es precisamente un científico, sino un ex soldado retirado de su deber al estar inmovilizado de la cintura para abajo. Pero su hermano gemelo sí era un científico que ya estaba entrenado para su misión en Pandora. Cuando éste muere, y debido a lo caro que resulta la creación de un nuevo avatar, deciden usar a su hermano por las condiciones biológicas similares que comparten y que les permiten usar el mismo avatar. Así es como Jake acaba en él la misión. Jake conecta tanto con los Navi que poco después se vuelve uno de ellos. Entonces cambiará el rumbo de sus planes. Si bien anteriormente había intentado ayudar a los militares para expropiar Pandora, ahora hará justo lo contrario, se pondrá del lado del planeta para tratar de echar al virus llamado ser humano. Al final de la película, no solo los Navi entrarán en guerra contra los colonizadores, sino que el propio planeta se conecta para acabar con la amenaza. Ya hemos dicho que Pandora funciona como un gran organismo y el árbol sagrado es el cerebro donde todos los seres vivos se conectan. Cada ser vivo en el planeta lucharán contra los humanos y así es como logran expulsarlos de sus tierras. Aunque antes de irse, los humanos amenazan con regresar. Dicen que esto solo ha sido una batalla, pero que en el futuro vendrán más. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos y compártelo para ayudar a más personas a poder estar al tanto de todas las películas de estreno con su respectivo resumen. Hasta el próximo video. ¡Gracias!